Música Habitualmente se dice que el archipiélago canario está formado por siete islas y no van mal encaminados. Lo que pasa es que hay otros lugares que seguramente les puedan dejar bastante sorprendidos, como el que les vamos a mostrar en nuestra primera experiencia. Nos vamos de senderismo por la Isla de Locos. Música 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 Nuestro guía Irán nos propone una ruta de senderismo por un lugar muy especial. Ponemos rumbo a las Islas Orientales, más concretamente a Fuerteventura, y de ahí a la Isla de Lobos, uno de los parajes más bonitos de todo el archipiélago. Música Nos encontramos rumbo al Parque Natural de la Isla de Lobos, para recorrer a pie esta pequeña joya natural, situada apenas a dos kilómetros de la Isla de Fuerteventura, de la mano de nuestros amigos de Natural Adventure. Música Bueno, estamos en la Isla de Lobos, señores, bienvenidos. La Isla de Lobos forma parte del Parque Natural de Coralejo. Como isla hablamos de 15 kilómetros cuadrados. Dar la vuelta a la isla son más o menos unas tres horitas despacito, disfrutando del ambiente, sacando fotos. Tenemos parte del Parque Natural, estaba comentando, tenemos plantas que son únicas de Canarias, como la Siempreviva, que se encontrará en la lagunita, donde pasaremos. Tenemos también el puertito, donde claro, había vida. Tenemos horno de cal, salina, que forman parte de la vida de la Isla de Lobos en su pasado. Señores, ¿están preparados? ¿Tienen la cámara lista? Bueno, vámonos. Música Las actividades de senderismo, dentro de un espacio natural tan sensible como la Isla de Lobos, perteneciente a la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, deben realizarse siempre con grupos reducidos y solicitando los permisos pertinentes. Música Música Si se fijan al fondo, pueden ver las dunas de Coralejo, que claro, forman parte del mismo Parque Natural. Como pueden ver, estamos juntos. Se supone que en una época pasada, la isla fue junta con la Isla de Lobos, pero una misma isla. Música 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 Comentaba una isla chiquitita que ofrece cuatro paisajes diferentes. Están viendo uno, esto es un Malpaís o Malpey, como se llama aquí, se ve todo lo que el material volcánico que se solidificó. Al fondo se ve la caldera, que formó la isla, robó espacio al mar, y aquí tenemos estas montañitas que se ven, son hornitos, o sea, tenéis que imaginar como gas que salió desde la profundidad, formando esta zona que se ve aquí alrededor. Música Música Aquí estamos, señores, en la lagunita, esta zona se suele cubrir con el agua del mar cuando sube la marea. Y aquí tenemos una planta un poco especial, que es la Siempre Viva de Lobos, la plantita que ven ahí abajo con las hojas verdes, que saca también una flor pequeñita, lenta. Música Aquí tenemos un horno de cal, algo muy importante en la historia de Fuerteventura, fue la producción de la cal importante hasta los años 40, 50, alguien dice también 1960. Importante porque fue algo que se utilizaba para la producción de las casas, después de la roca se encalaba con la cal. La playa que hoy en día aquí en Lobos se llama la playa de la concha, en realidad se llamaba la playa de la calera porque se extraía la roca caliza. Se echaba, se ponía en el horno, se quemaba, una vez que se enfriaba un poco la roca se utilizaba agua, se utilizaba agua encima, la piedra se deshacía y ahí se conseguía la cal. Música Y después de una actividad tan saludable como caminar en esta isla preciosa, que mejor hay que hacer un bañito en esta agua azul turquesa para refrescar. Música La verdad que estoy muy contenta porque vengo la primera vez aquí y me imaginaba una isla mucho más grande, pero al final es chiquitita, es muy acogedora, caminamos bastante, la naturaleza es impresionante, aunque mucha gente dice que no hay nada, pero sí, cada piedra tiene su propia historia. Por supuesto, sí, yo creo que es un sitio donde hay que venir, siempre respetando el medio ambiente porque es muy importante y disfrutando de la isla a lo tope. Es una muy bonita experiencia, hoy no tenía mucho sol en el cielo, hemos disfrutado un poco del camino y un poco igualmente de la playa. Voy a pensar que es un muy buen paraíso y que va a estar así por largo tiempo. Música